bueno mi gente tomo activo lo que es flor de activito conexión a la escena urbana mi gente estamos estaban un chile conectado de lo que era grabar y editar y subir a youtube porque estaba haciendo line en el canal de youtube para lo que han podido verte y usted sabe que esta situación ahora esta pandemia mundial tiene uno medio loco no pueden mencionar el nombre de del mar que estamos que está atacando a todo el mundo me estoy viendo un té aquí porque usted sabe que de alguna manera no tiene que combatir todos los males y lo estoy compartiendo con lo estoy compartiendo con este té de hoja de laurel con cúrcuma que me lo recetó el doctor urbano se ha convertido en mi amigo y mi hermano ese tipo bendiciones para él mientras usted sabe que el día de ayer abril primero uno miércoles estoy grabando hoy jueves pero va a subir hoy en la noche este vídeo y había una noticia que estaba corriendo de fina récord usted sabe que en el vocero en puerto rico el sube 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 una noticia que decía el sbi hay allá en la casa del productor la fifina la agencia federal de investigación del fbi ya no hoy en una de las de una de las residencias del productor musical la fifina en la ubicación de cagua real de ese municipio no tenemos idea que qué es lo que están buscando es una orden de allanamiento ellos sabrán lo que están investigando no tenemos la menor idea de lo que buscan porque la orden de allanamiento es bien amplia no sabemos no es coherente es una expedición de pesca dijo el vocero un allegado de pina pina no vive en esa residencia por 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 al menos 88 meses el portavoz la prensa del fbi la amiri cruz rubio confirmó al vocero que los agentes federales están allanando una residencia en cagua qué bueno como ellos lo dicen está bien miren mi gente yo no defiendo a nadie todo casi mente el 70 por ciento de los partícipes de la música yo no voy a estar confirmando nada de que los noticias siempre tienen un pasado oscuro usted sabe que siempre pasó algo o tuvieron un roce o algo entonces ustedes saben yo no sé si ustedes se acuerdan pina récord en enero del 2016 pina récord se libra de la prisión el productor eso es una noticia que todos que subieron eso fue en el 2016 eso es algo que eso fue un roce que pina tuvo y yo le voy a la noticia entonces bien en el 2016 hojas de laurel y cúlcuma eso fue el productor el el doctor urbano siguen en instagram muy duro él y en su canal de youtube el doctor urbano tv también se llama demasiado duro el productor de reggaeton rafael rafael antonio pina nieves conocido como rafi pina en el ambiente artístico fue sentenciado hoy lunes eso fue en en enero del 2016 a dos años de libertad supervisada por un caso de fraude bancario por el que fue arrestado en el 2012 que también ese problema fue en el 2012 es el único caso que ese hombre ha tenido problemas con la ley y ahora bueno viene y sale esto entonces yo digo esto mire yo vivo en estados unidos si ustedes se dan cuenta como el fbi opera cuando hubo un narcotraficante de santo domingo que no me voy a saber el nombre pero pasó que el día que ellos se le fueron a tirar para agarrar los presos ellos se le tiraron a todos los negocios y lo allanaron todos sus propiedades todo al mismo tiempo el fbi tiene gente para tiene millones de gente trabajando para hacer eso no si es que tres gatos cuatro gatos no no ellos tienen la maquinaria para hacer lo que ellos quieran y cuando ellos actúan actúan seguro qué pasa yo estaba estudiando la noticia del vocero y lo que ustedes ven en esto mire en esta parte que dice no tenemos idea qué es lo que están buscando es una orden de llenamiento ellos sabrán lo que están investigando no tenemos la menor idea de lo que le buscan porque la orden de llenamiento es bien amplia como ellos saben primero dicen que no tienen la menor idea de lo que están buscando después dicen después de ellos dicen después de eso dicen porque que no tienen idea de lo que buscan la orden de llenamiento es bien amplia como yo saben que es bien amplia si Ellos no tienen la menor idea de lo que están buscando. A veces pasa que ellos vienen. Yo voy a especular. Estos son como pensamientos míos. Puede ser que esa propiedad fue una vez de Pina. Porque dice. Un allegado a Pina dice. Pina no vive en esa residencia por menos de ocho meses. Él tiene casimente ocho meses que no pasa por ahí. No sabe si es de otra persona, si es el dueño. Y la otra cosa es que el portavoz de prensa del FBI. Limaris Cruz Rubio confirmó al vocero. Que los agentes federales están allanando una residencia en Caguas. Pero ellos mismos. El FBI no dice que a Pina récord le están allanando. Eso es algo como una noticia en el limbo. Entonces eso es como una bola caliente que tiraron. Y se regó, se hizo viral ayer. ¿Qué pasa? Que hoy jueves veo a Pina récord en su Instagram. Que él sube un video. Y miren lo que él dice. Hoy voy con una de las historias mías. Que se sigue agrandando el libro de historia. De reto. Ya tú sabes. El corona no tiene aguantado. Pero hay un virus también que anda por ahí. Que es el virus de la envidia. Que uno no puede dejar que eso afecte. Así que ya tú sabes. Un saludo a todo el mundo. A todos los que son positivos. A los negativos ya sabes que son bloques de una. No importa. Vamos para encima. Buenos días. Y vamos para encima. Yo no digo. Yo no puedo defender a Pina. Porque yo no lo conozco. No tengo idea de lo que está involucrado. No tengo nada. El libro de la historia es grande. Amplio. Parece que tiene mucha historia. Entonces sigue ampliándose. Entonces yo creo que si el FBI. Él tuviera problemas con el FBI. Con el FBI. Ataca. Él no va a decir que una propiedad tuya. Ay voy a llenar tu propiedad. Y te deja suelto para allá. Ellos te agarran. Él subió ese video. Y él puso la locación donde está y todo. Él está en la isla virgen para allá. En un yate. Cogiendo lo suave. Aislado del mundo. Porque él tiene miedo del mal que está pasando ahora mismo. Entonces. No miedo. Se está cuidando. Yo no sé si tiene miedo. Él tiene su familia entera allá. Y está metido para allá abajo. Y. Yo digo que si el FBI. El FBI es una organización demasiado. Demasiado fuerte. No estamos hablando de los policías de Santo Domingo. No estamos hablando de los policías de Puerto Rico. El FBI es americano. Cuando esa gente atacan. Cuando ellos dicen vamos para allá. Ellos van para allá y lo agarran. No le importa. Que el gobierno. Que esa gente no le importa a nadie. Esos se meten para allá. Ese tigre lo estamos buscando. Primero le piden permiso al gobierno. Y van allá mismo lo buscan. Mientras le están pidiendo permiso. Ya lo están buscando. Entonces. Esa noticia que subieron. Seguro esa propiedad era de Pina. Y seguro la persona que la tiene ahora. Tiene problemas con el FBI. No. Cuando uno tiene problemas. Con los federales. Los federales te agarran. Te dicen. Vamos a investigar. Nosotros te investigamos. Vamos a tenerte aquí. Hace este par de preguntas. Él subió ese video hoy. Jueves. Quiere decir que él no está involucrado en nada. No tengo que defenderlo. Porque yo no lo conozco. No soy amigo de él. No voy a decir que no simpatizo. El tigre es un tipo que aporta mucho a la música urbana de Puerto Rico. Nada a los dominicanos. No le interesa que los dominicanos cregan. Lo veo de esa manera. Ya te saben mi gente. Bendiciones para ustedes. Estamos activos en lo que es Flow de Red TV. Y vamos a tratar de darle más videos. Esto es. Esto es algo. Unos pensamientos míos que lo estoy dando. Y algo que. Como tengo un poquito de conocimiento. Y conozco varios oficiales del FBI. Así es que ellos operan. Ya te saben. Bendiciones. Suscríbanse. Compartan el video. Denle like. Comenten. Cuídense por favor. Cuídense. No salgan a la calle. Quédense en su casa. Sí. Échenme la culpa a mí que ustedes están saliendo. Porque yo no subí un video. Yo le voy a subir un video para que no salgan de su casa. Bendiciones mi gente. Estamos activos. Y decen sus tesecitos de hojas de laurel con cúrcuma por favor. Recomendado por el Doctor Urbano en Instagram. Síganlo mi gente.